Y no, no está en cuanto yo, sin la tarde no se pade No es tu amor, será más grande que la que desee los niños que le pade No es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor No es tu amor, es tu amor, es tu amor No es tu amor, es tu amor, es tu amor No es tu amor, es tu amor